Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy vengo con una reseña, así que empecemos. Bueno, la reseña del día de hoy es de Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamin Alire Sainz. Este libro, déjenme decirlo, todo el mundo tendría que leerlo. O sea, todo el mundo aprendería bastantes lecciones de amor, de amistad y de tolerancia si leyera este libro. Así que está súper recomendado, es una historia muy bonita, está muy bien escrita, se lee súper rápido y de verdad, ¿qué le hace falta leer esta historia a muchas personas? A muchas personas les hace falta, así que cojan el libro, léanlo, disfrútenlo y piensen un poquito sobre la vida. Después de esta introducción un poco extraña, vamos con la sinopsis del libro. Bueno, este libro está ambientado a finales de la época de los 80 en una ciudad de Texas, Estados Unidos, al sur, que se llama El Paso. Aquí en esta ciudad viven dos chicos, uno se llama Aristóteles y el otro se llama Dante, sí, vaya nombres lo sé, pero son geniales. Aristóteles es un chico que es muy grande, que tiene pinta de ser el chico rudo, pero es muy tímido, es muy retraído, se guarda mucho sus sentimientos y como que no tiene bastantes amigos. De hecho, no tiene amigos, o sea, tiene muy pocos conocidos, ninguno que se pueda llamar amigo amigo. Por otra parte está Dante, este chico es todo lo contrario a Aristóteles, es muy risueño, es súper activo, le gusta que la gente lo note, le gusta estar feliz, le gusta como moverse todo el día, le gusta leer, le gusta la poesía y está un poco loco, tiene como algo raro con los zapatos, que le gusta andar descalzo, pero ese no es el punto. Estos dos chicos también vienen de familias bastante diferentes la una de la otra. La familia de Dante, por ejemplo, es una familia tremendamente amorosa, los padres son muy, muy, muy cercanos, como que siempre se dan besos, o sea, como de amor, de hola hijo, cómo estás, te amo, bla. Por ende, pues Dante también es un poco así. En cambio, la familia de Aristóteles guarda un secreto, o sea, tiene varios hermanos, tiene dos hermanas mayores, pero casi no habla con ellas, y tiene también un hermano mayor que está en la cárcel y que es como si el hermano hubiera muerto porque nadie pronuncia una palabra de su hermano en la casa. Además de eso, su madre es bastante cariñosa, sí, pero su padre estuvo en la guerra de Vietnam y pues eso le dejó sus secuelas. No tiene, no sé, nunca mencionan que tenga PTSD, o sea, como el síndrome del estrés postraumático, pero sí es un hombre bastante reservado, que no le gusta hablar mucho de sus sentimientos, que a duras penas le dice como, ay, le dé el café. Los colombianos me entenderán, lo siento, Andrés López se mete en medio de este video. En fin, el caso es que sí, como ven, vienen de familias muy diferentes, pero un loco día se encuentran Aristóteles y Dante en la piscina, ellos no se conocen, y Dante le dice a Aristóteles que si quiere que le enseñen a nadar, Aristóteles dice como, pues mira, vale, está bien. Y a partir de ese momento, y aunque todos los pronósticos no estuvieran a su favor, estos dos chicos se vuelven como muy, muy, muy amigos, se vuelven inseparables, lo hacen todo juntos, van a pasear juntos, leen poesía juntos, empiezan a conocer el uno al otro en una etapa de la vida que es bastante crucial para ellos, porque están precisamente creciendo, están descubriéndose, están tratando de responder esa enorme pregunta de quién soy yo, para dónde voy, cuáles son los secretos del universo, que de acuerdo a este libro son, y estoy un poco de acuerdo con ello, pueden estar en las cosas más pequeñas de la vida, en la roca que te encuentras todos los días cuando vas al colegio, en la persona que siempre ves pero que nunca saludas, o en tu mejor amigo que, a pesar de que sea tu mejor amigo, nunca sabes ni lo valoras como tal, dándole la importancia que se merece, pero bueno, en fin, que me enrollo. El caso es que este libro sí nos cuenta la historia de cómo evoluciona esta amistad entre Aristóteles y Dante, pasan bastantes cosas, digamos que hay un accidente de carro involucrado por ahí, el uno le salva la vida al otro, no voy a decir quién a quién, y bueno, después de eso como que hay un vínculo que se forma muy fuerte, muy fuerte entre ellos, bueno, no después de eso, sino antes, porque si no, no le habrían salvado la vida el uno al otro, y en fin, no habrían terminado en el hospital casi muertos, pero bueno, en fin. El caso es que sí, tienen un vínculo muy fuerte el uno con el otro, y digamos que lo infravaloran, dicen como sí, es un amigo y ya está, pero en el fondo son mucho más que eso el uno para el otro. Resulta que eventualmente uno de los dos se tiene que ir de la ciudad durante un año por cuestiones de trabajo de sus padres, y en esa otra ciudad empieza a experimentar todo lo que un chico de ciudad pues experimenta, como salir a las primeras fiestas, beber cerveza, probar yerba, que no digo que sea bueno, pero pues ajá, en el libro lo dice, no sé, besar chicas, besar chicos, o sea, todas las cosas. El caso es que ellos escriben cartas, y hay uno de los dos que está un poco incómodo con el asunto, mientras que el otro está como súper cómodo descubriéndose, probando todo lo que le gusta, y entendiendo que le gustan más los chicos que las chicas realmente. Entonces, bueno, se escriben cartas, hay uno más incómodo que el otro, y ese momento como de duda, de, oye, cuando vuelva vas a seguir siendo mi amigo, por lo que te acabo de contar, es como tan, tan tierno y tan auténtico, y todos los momentos en este libro que realmente no es como un libro de grandes acontecimientos, sino un libro como de pequeñas cosas que van formando la historia. Creo que eso es lo que lo hace tan atractivo, tan sencillo de leer, y que hace tan fácil que quieras a los protagonistas y que les digas como, mira, todo va a estar bien, te voy a abrazar, no importa, o sea, no, nada está mal en el mundo, por favor, no estés triste, o que no pase lo que sea, pero todo va a estar bien. Es como que no te sientas mal por lo que eres, quieres decirle como a los personajes, a uno de ellos, a los dos, a todo el mundo, no sé, en fin, me estoy volviendo un lío, pero es que no sé cómo más describir el libro sin entrar exactamente en detalles, pero vamos, que creo que todo el mundo lo sabe, estos dos chicos comparten más que una amistad así, no lo sepan, y es una cosa tan linda leer ese proceso a través del libro, ver cómo es difícil aceptarse, sobre todo, pues, porque estaban en 1987, que la sociedad no era como tan abierta como lo es ahora, que le falta ser más abierta, pero, pues, no es comparación a lo que era en el 87, y es muy bonito ver cómo sus familias siempre están alrededor de ellos, cómo Aristóteles y Dante siempre, a pesar de que a veces se distancian, a veces no hablan tanto, siempre están ahí el uno para el otro, y, no sé, todo es precioso, todo, todo es precioso, las escenas en el desierto son preciosas, las escenas en las que están en sus cuartos son preciosas, leyendo cómics, leyendo, no sé, poesía, leyendo libros, son geniales, de verdad. Si ustedes han leído este libro, me entienden, me entienden, porque vuelvo al punto de que no son las grandes acciones, no es que haya una guerra mundial en este libro, no es que haya una explosión atómica, no, no hay cosas como supremamente grandes o importantes, digamos, a escala grande en este libro, pero sí hay pequeñas acciones que son muy importantes para nuestros dos protagonistas, y eso es lo que es importante, que las cosas que pasen los afecten a ellos y que sean como hitos muy, muy importantes en su camino a, no sé, a crecer, a ser mejores personas, a aceptarse, a quererse, a, no sé, a todo, en fin. Creo que no tengo más palabras para describir este libro, más allá de que, como lo decía al principio, es algo que todo el mundo debería leer, sé que hay muchas personas que no quedaron muy contentas con el final, a mí me gustó muchísimo, sí, tal vez me faltó un capítulo más, pero creo que terminó en un punto tan perfecto, tan álgido y tan... Ese era el punto en el que tenía que terminar el libro, que para mí como lectora me sentí como realizada, dije como, wow, este era el punto final que necesitaba este libro, ni una palabra más, ni una palabra menos, y en serio, es que no puedo decirlo, es lo suficiente, lo recomiendo, o sea, me encanta, lo amo, y muchas personas deberían leerlo, porque, digan lo que digan, amor es amor, entre chica, chica, entre chico, chico, entre chico y chica, eso es amor y ya está, ¿vale? Uff, que me puse muy seria y política en este video, pero es que necesitaba decirlo, porque es que a veces hay gente tan, tan, tan cerrada poniendo posts en las redes sociales y criticando libros que tratan sobre el amor, que ellos llaman no convencional, pero que amor es amor, y bueno, en fin, díganme en los comentarios si piensan igual que yo, si les gustó tanto como a mí este libro, si han leído libros parecidos, cuáles son sus parejas favoritas, que, digamos, no sean chico o chica, como siempre, sino que sean de otras maneras, y pues nada, espero que les haya gustado esta reseña, a mí, de nuevo, lo repito por millonésima vez en este video, me encantó este libro, espero que le den like al video, se suscriban a mi canal, compartan esta reseña en muchas redes sociales y me sigan, por supuesto, en las mías, y nos vemos en una próxima ocasión en Crónicas de una Merodeadora. ¡Chao!